Antes de empezar, estoy sorteando bendiciones lunares entre todos los que os suscribáis y pongáis un comentario diciendo que quieres participar. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Guía Evil de Gorou en 3 minutos Gorou es un personaje de 4 estrellas que nos llegó en la versión 2.3 del juego. Cumple el rol de soporte en nuestro equipo, usa arco y domina el elemento geo. Este es el combo de ataques normales del personaje y su ataque cargado es como el de cualquier otro arquero. Con su habilidad elemental, Gorou da un golpe al suelo que infringe daño geo y deja un aura circular similar a la ulti de Bennett. Los personajes que estén dentro de este área recibirán algunas ventajas en función del número de personajes geo que tengamos en nuestro equipo, contando a Gorou. Con 1 geo se aumenta la defensa, con 2 geos además también se aumenta la resistencia a la interrupción y con 3 se obtiene un bono de daño geo extra. Esta habilidad hace un daño bajo, dura 10 segundos en el campo y tiene un tiempo de espera de 10 segundos. Su habilidad definitiva es prácticamente como su elemental pero con algunas diferencias. El área creada se moverá junto al personaje, además cada cierto tiempo hará un poco de daño geo y, si hay cristales creados por la reacción elemental de cristalización, los atraerá hacia el personaje en uso. Esta habilidad hace un daño bajo, dura 9 segundos, cuesta 80 puntos de energía y tiene un tiempo de espera de 20 segundos. Gorou sube su bono daño geo en sus ascensiones de nivel. Su primer talento de ascensión aumenta la defensa de todo el equipo al lanzar la habilidad definitiva. Su segundo talento de ascensión hace que la habilidad elemental y definitiva de Gorou aumenten su daño en función de la defensa de Gorou. Su talento de campo permite localizar los objetos típicos de Inazuma en el minimapa. En cuanto a sus constelaciones, las más importantes son la cuarta, que hace que Gorou cure un poquito, y la sexta, que aumenta el daño crítico de los personajes geo del equipo. En lo referente al set de artefactos lo llevaremos con cualquiera de las siguientes opciones. 4 piezas de nobleza, 4 piezas de exiliado o 4 piezas de emblema del destino. Todas estas opciones son buenas. También podemos combinar 2 piezas de emblema del destino con 2 piezas de cáscara de sueños opulentos. En cuanto a la estadística principal buscaremos vida de ataque, la flor y pluma, esto no se puede cambiar. Recarga de energía en el reloj, bono de daño geo o defensa en el cáliz. Y para el casco buscaremos defensa porcentual, aunque si tenemos el arco de Favonius podemos ponerle probabilidad de crítico. Y si tenemos la constelación número 4 podemos usar bono de curación. Como estadísticas secundarias buscaremos recarga de energía, defensa porcentual y probabilidad de crítico. En cuanto a las armas estaréis viendo en pantalla las mejores para el personaje, organizadas de mejor a peor. Especial mención al arco de 4 estrellas espada de Favonius, te recomiendo que pauses el vídeo y eches una captura. En cuanto a los compañeros de equipo, Gorou hace de soporte a la mayoría de personajes geo, como Aldedo, Ito o Noel. Por último y como siempre os recomiendo que os unáis al servidor de Discord, donde podéis encontrar las builds de todos los personajes, preguntar vuestras dudas, jugar con más gente de la comunidad, sorteos y muchísimas cosas más. Tienes el link en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo, espero que este vídeo te haya gustado, resultado útil. Si ha sido así, suscríbete, déjame un poderoso like y un comentario. Sin más, me despido. Un saludo y adiós.